¡Ay, Yolida! ¡Qué compromiso! Ya me dieron los nervios porque voy a salir en la televisión y ya me dio el pánico escénico. ¡Ay, Manta! ¡No te preocupes! ¡Ahorita nos echamos unos chingueres! ¡Como lo hacen los cantantes antes de salir a los palenques, Manta! ¿Y para qué me querrá entrevistar la señora Teármina Fernández si yo ni veo la tele? Pues no sé, Manta. A lo mejor por qué. Por cómo has florecido en tu vida a raíz de tu problemita, Manta. ¿Pero cuál es el problema, Yolida? Pues ese, Manta. El de tus ojitos, Manta. Que no ves ni madres, Manta. ¡Ya llegaron! Eso, Manta. Tú no te apagas nerviosa, Manta. Tú tranquila, ¿eh? Porque a lo mejor sacamos chamba para trabajar en la televisión. Así es que tú, mirando fijamente a la cámara, Manta. ¿Pero cómo la voy a mirar, Yolida, si yo no voy a saber dónde está? ¡Ay, Manta! Donde yo te truene los dedos, hay volteas, ¿orale? ¡Ay, me choca hacer estos reportajes de ciegos, mi cielo! ¡Me choca, mi vida santa! Y hubieran dicho a Lolita y a la que le encantan estos sargüendes, mi cielo precioso. ¡No puede ser por... ¡Pásele, pásele! ¿Y tú de qué estás vestida, mi reina? Yo estoy vestida de estrella de cine y busco una oportunidad en la televisión. ¡Me choca la gente gata, mi cielo! ¿Y tú eres la ciega? No. Entonces vete a la fregada, mi cielo. ¿Dónde está la indirente? ¡Eh, yo, 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 señora, yo soy! ¡Ay, qué belleza la cieguita preciosa! ¡Te ves hermosa, mi cielo, te ves preciosa! ¡Grábale, rosca, imbécil, acá arriba, mi cielo, que el tiempo es oro! ¡Vamos a ver! ¡Vale, cinco, cuatro, tres, diez! Con el gustazo de siempre, haciendo una labor altruista de nuestra casa, mis vidas, que en esta ocasión estamos en casa de una invidente que nos va a compartir su experiencia de cómo ha sido florecer en este mundo de oscuridad. ¡Miros, nada preciosa que gustas! Ahorita me comes a besos, mi cielo, aunque no me veas, mi vida santa. Ahorita me comes a besos. Platícanos, ¿qué significa y qué se siente ser invidente, mi cielo? En treinta segundos, porque es todo lo que tenemos, mi vida santa. Sí, sí, miren, no se siente nada, pues nada más no ves y ya. ¡Ay, qué belleza, qué profundidad, mi cielo! Y platícanos, ¿qué significa ser invidente, mi cielo? Pues no significa nada, solamente que no ves y ya. ¡Qué belleza! ¡Vamos a un... acá soy estúpido! Vamos a un corte y continuamos aquí en nuestra casa, mi cielo. ¡Corte! ¡Roscas, por favor, dale un zapatazo a la gata esa que está ahí atrás, mi cielo! No puede ser posible haciendo visiones, mi cielo precioso. ¡No, pues ya nada más han debutado una oportunidad en la televisión! ¡Ah, lo que hace la gente para una oportunidad en la televisión, mi cielo! Pero ya estamos llenos de golfas, mi vida santa. Ya no cabe ni una más, mi cielo precioso, qué asco. Pues donde cogen tres, cogen cuatro. Pues vas a tenerte que ir a Televisa San Ángel. Ahí está el nido de golfas, mi cielo. Porque en Televisa Chapultepec estamos la gente talentosa y decente, mi cielo. ¡Vamos al aire! Tú déjale las cosas a esta gata, mi cielo. Cuatro, otro cinco. Cuatro. ¡Uno! ¡Acción! Perfecto, nuevamente aquí con esta cieguita preciosa, mi cielo. Con esta cieguita tan luchona y tan encantadora, mi cielo. Y a ver, dale un mensaje a toda esa gente, a todos esos cieguitos que nos están viendo ahí en casita, mi vida santa. ¿Qué les quieres decir, mi cielo? Sí, que sean muy felices y... ¡Ay, qué belleza, mi cielo! Ahora sí me sacaselas de cocodrilo, mi vida santa. ¡Qué belleza! Continuamos aquí en nuestra casa. Vamos contigo, Coque, al estudio, mi cielo. ¡Corte! ¡Ay, qué asco, mi vida santa! ¡Qué asco, mi cielo! Vámonos de esta casa que es horrenda, mi cielo. Pero ¿quién decoró esto? ¡No es posible, mi vida santa! ¿Cómo es posible? Los ciegos tienen muy mal gusto, mi cielo. No saben combinar los colores. Hay que ver el prisma, mi cielo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, mi vida santa. ¡Ay, Yolida, Yolida! ¿Qué? ¿Qué fea es la gente? ¿Viste que no me dejó hablar? ¡Ay, Manta, pero si tú vendes imagen! Además, ella es la doña del buen decir, Manta. Ella es la que tenía que hablar, la palabra, el verbo, Manta. ¡Yolida, Yolida! ¿Pero por qué los ciegos nos agarran como motivo de exhibición? Si somos gente como toda. ¡Ay, Manta, mira, no sé, pero tú aquí, quietecita! Yo me voy con el camarógrafo porque me buscó una audición para la mujer de Malvera, Manta. Nada más tengo que ir a arañarle el troco al señor productor. Y ahorita regreso, Manta. Ay, Yolida, tú nunca vas a cambiar. ¡Yolida! ¡Ay, de paso, por favor, les preguntas que cuándo sale la entrevista para verla! ¡Ay, de paso, por favor!